¡Muchas gracias por acompañarnos! Y por supuesto, vamos a iniciar con la categoría Baby. ¿Están listos para aplaudir y gritar? Iniciamos con la candidata número uno. Ella es, en la categoría Baby, la representante del Estado, Maragua. Su nombre es, Camila Agosta. Y tiene seis años. Candidata número dos. Ella es, Antonia Magdalena. Ella es, representante del Estado, Carabobo. Y tiene seis años. ¡Bella! Recibimos a la candidata número tres. Ella es, Evangelín Suárez. Evangelín tiene cuatro años. Y representa el Instituto Camila. Continuamos con la participante número cuatro. Ella es, Ariana Salero. Representa el Estado, Falcón. Y tiene seis años. Candidata número cinco. Sofía Camarando. Sofía tiene seis años. Y representa el Estado, Miraccia. Recibimos a la candidata número seis. ¡Bella! 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 Ella es, Nati Fernández. Tiene cinco años y representa Sucre. ¡Bella! Continuamos con la candidata número siete. ¡Bella! Ella es Vanessa Figueroa, tiene 7 años y representa el Estado de Galca. Candidata número 8. Su nombre es Sharon Faria. Tiene 6 años y representa el Estado de Zulia. Vamos a recibir a todos los candidatos en conjunto. Benzin, Venezuela, Junta 2018. El subvencimiento en 3 mil años. Calagua, Benzin Calugo. Benzin Pedro Constant. Benzin Cal precious. Benzin Cal copar. Benzin Cal copa. Benzin Cal pinta. Benzin el hablar. BenzinIGH kiirem. Benzinなる dollar. Benzin****. Benzin qu想 mure. electrical catheter. ¡Gracias! 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 A continuación vamos a entregar la banda a Baby Popularidad. Y ella es... ¡Gracias! ¡Sofía Araña! ¡Gracias! 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 A continuación las llamadas de banda de Baby Photogénica. ¡Está bien! ¡Ah! ¡Qué es la entidad! se la lleva Sharon Parías de India Allí la tenemos Las primeras premiadas de la noche Baby Sucre, Baby Miranda y Baby Zulia Vamos a despedir un fuerte aplauso Vamos a despedir el traje de baile de la categoría Mini Venezuela Mundo 2018 Y vamos a recibir a la candidata número uno Ella es Antonella de la Vega Antonella tiene 8 años y le presenta el estado Paraguay Baja Mundo 2018 A la candidata número uno Natalia Amerti Natalia tiene 8 años y representa el Distrito Capital candidata número 3 Cristina Sánchez Cristina tiene 10 años y representa el Estado de Pantón candidata número 4 Valentina Guzmán Valentina tiene 10 años y representa el Estado de Miranda Recibimos a la candidata número 5 Bárbara Barini Bárbara tiene 9 años y representa adecuado Nueva Esparta Bárbara tiene 9 años y es el turno de la candidata número 6 Oriana Reynoso Oriana tiene 10 años y representa el Estado Trujillo Recibimos a la candidata número 7 Gerardy Pérez Gerardy tiene 9 años que representa al Estado Vargas. Candidata número 8. Ella es Samantha Martínez. Tiene este baño y representa al Estado Zulia. Tiene este baño y representa al Estado Zulia. Distrito Capital, Falcón, Milanga, Nueva Esparta, Turbillos y Vargas. ¡Sulia! ¡Sulia! Las premiaciones especiales en el esquina del blanco de baño. Y comenzamos con Mini Interactiva. ¡Sulia! 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 Y es la representante del Estado Zulia, Samantha Martínez. Mini Interactiva. A continuación vamos a otorgar la banda Milipopularidad Y Milipopularidad es Natalia Omesti, Instituto Navidad A continuación vamos a otorgar la banda a Milipopularidad Milipopularidad es Antonella de la Vega, Aragua Milipopularidad es Natalia En la categoría Bíblica, Solomundo 2018, Zulia, Distrito de América y Aragua. Ahora continuamos con el despide entre el suelo mundo, así que prepárense para recibir a las representantes del Estado Amazonas. ¡Gloriana Lugo! ¡Gloriana Tintún, se lo voy a quedar! ¡Gloriana! ¿De qué expectantes del Estado Amazonas? ¡Gloriana! ¡Gloriana! ¡Gloriana, Tintč взять el número 2! Weiji Lee Weiji tiene 13 años y representa el estado Carabobo Recibimos a la candidata número 3 ella es Cecilia Reyes Cecilia cuenta con 13 años y representa el estado Falcón Candidata número 4 ella es Valeria Moreno tiene 11 años y representa el estado Mérida Recibimos a la candidata número 5 ella es Nicole Estrada Nicole tiene 11 años y representa el estado Miranda Miranda Recibimos a la candidata número 6 Lucero Camacho Lucero tiene 13 años que representa el estado Characuy Recibimos a la participante número 7 Camila Issa Camila tiene 12 años y representa el estado Zulia Vamos a recibir el conjunto en la categoría creativa en el zona mundo 2018 Amazonas Carabobo Falcón Mérida Miranda Characuy y Julia ¿Cuál es tu favorita? Vamos a otorgar las bandas especiales del desfile en traje de baño y vamos a entregar primordialmente a Preti Interactiva Preti Interactiva es Zulia Camila Licea Zulia Vamos a otorgar la banda a Preti Popularidad y Preti Popularidad es Camila Dicea Zulia Preti Fotorélica Preti La primera patogénica Venezuela Mundo 2018 es Valeria Moreno, Mérida. La primera patogénica Venezuela Mundo 2018 es Valeria Moreno, Mérida.